La Carmen está muy hostil, está en plan paranoia, todos vienen a por mí y yo le he dicho, yo le he dicho, Carmen, vamos a ver, esto es un concurso de votaciones, de echar gente y gana quien se queda. Y ella, tú a mí de que me conoces, no me digas, y yo, a ver, Carmen, no me puedes decir que no has venido por el dinero. Y si te has sentado como una pata en los huevos, ¿por qué lo dices? Madre mía, pues bueno, Tiffany ya ha tenido su momento. Obo, ¿qué sentiste cuando descubriste que tenías gusanos en tus excrementos? Pues yo creo que deberías de alegrarte, porque ahora sabes que ya no morirás solo. Pues no lo entiendo, ¿sabes qué pasa? Que aunque me ponga... Espérate, yo me comí una almendra. Ay, qué recuerdos de Vietnam, oye, lo de la almendra. Que, qué hablábamos, pero qué pasa, que soy tan patosa y tan gilipollas que acabo yo en el agua, ¿sabes? Ay, ¿ves? Por ejemplo, esto no lo había calculado, me he mareado. Por favor, estoy liberada ahora, ¿cómo coño? ¡Ay, qué le gusta! ¡Ay, qué le gusta! ¡Ay, qué le gusta! ¡Sois todas un microondas vos! ¡Ay, qué le gusta! Hoy he venido aquí a contaros la historia de una princesita de pelo morado que decidió meterse en las entrañas de un castillo. Y diréis, ¿y por qué esta princesita ha decidido entrar en un castillo? Pues porque estaba buscando las moneditas del tesoro en su interior. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese castillo? Pues yo os lo voy a decir. Lo que no esperaba la princesita es que hubieran terribles golpizas entre los otros guerreros. Tampoco esperaba que cambiara su manera de pensar. Ni mucho menos encontrar a una terrible bestia. ¡Bua, princesa, tienes dos caras! ¡Falsa puta guarra! Lo que sí que se llevó son muchos bailes y momentos de locura. Pero, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Qué? 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 ¡El verdadero enemigo era la piscina! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Vale, va, go! ¡Y ya está! Mi primer punto va para Melinda. Y eso, quiero que vaya Melinda porque ha estado aguantando igual que todas. Se lo ha currado mucho metiendo mierda de todo el mundo y creo que se merece llegar a la pena. ¿Es una jugada estratégica el darle un solo punto? No, ¿por qué lo dices? No, ya verás que con las demás esto no es una estrategia, ya verás. Creo que representa un poco la gente que cree que no puede lograr algo y que al final pues mira dónde estoy. Y creo que merezco ser ganadora porque sinceramente ese dinero lo voy a invertir para una casa porque estoy viviendo en un motel de mierda.